Hola, estoy aquí con dos amigos muy especiales, mi amiga Susana y mi amigo Javier. Para recordaros y convocaros a todos, el próximo 22 de septiembre en las oficinas de ANOR, vamos a celebrar algo muy importante, algo muy especial, y lo vamos a celebrar juntos vosotros y nosotros. Veo que os habéis traído todas las herramientas fundamentales que en estos 30 años ANOR ha usado para llegar a ser esta gran compañía que es. Voy a repasar la primera. Veo que te has traído los dos oídos. ¿Es así? Sí, me los he traído. A ver, me los he traído aplicado a lo que nosotros hacemos en Campus ANOR. Lo que hacemos efectivamente es eso, es escuchar. Miramos hacia afuera, escuchamos cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes, las que tiene la sociedad, y tratamos de aportar desde esa perspectiva que tenemos, desde el poder ofrecer programas de formación enfocados a poder tener los profesionales del futuro bien formados. Eso es un poco lo que hacemos. Qué interesante, y veo que tú también te has traído esa mirada, esa mirada de pasión que tienes. Cuéntame, cuéntame, ¿tu mirada? ¿Por qué es así? ¿A ANOR tiene esa mirada, tiene esa visión? Bueno, yo llevo relativamente poco tiempo, pero ya casi tres años en ANOR y trabajando con compañeros como Susana, y bueno, con todos mis compañeros. Y es verdad, tienes razón en una cosa. Yo creo que tengo esa mirada de pasión porque durante estos 30 años, como decía Susana, desde Campus ANOR se han hecho un montón de cosas, se han formado a muchísima gente, ya te puedo contar. Y yo creo que ha sido, hay un punto de inflexión. Hemos estado formando a personas en capacidades técnicas y la verdad es que eso lo vamos a seguir haciendo. En nuestra formación más enfocada en aspectos relativos con la calidad, con el medioambiente. Y además de eso, yo creo que un poco lo que queremos compartir contigo, invitarte a ti para que vengas con nosotros, queremos también o creemos que va a haber, como decía Susana, unas profesiones nuevas, una serie de retos nuevos, profesionales que van a tener que estar formados en valores, en valores como la igualdad, en valores como el buen gobierno, en valores como la sostenibilidad entendida de manera transversal. Y sobre eso queremos, el día 22 de septiembre, como bien decías, en las oficinas de ANOR, pues invitarte para que vengas a ayudarnos.